¿Qué es el tema de los colegios y universidades? Ahí hay un tremendo desafío porque al menos desde el ámbito educacional, por ejemplo, en colegios y universidades ya dimos el paso de explicar este contexto. Hay profesores que dan charlas, los colegios se interesan en los fenómenos que a distintas edades van apareciendo en torno a estas tecnologías y a las aspiraciones asociadas a ellas. Ahora bien, yo creo que el siguiente paso es entregar recursos, no solo información. Y cuando digo recursos es generar instancias en tu propio proceso formativo-educacional que impliquen comprender cómo gestionar tu imagen, por ejemplo, en plataformas digitales, cómo poder entender los modelos de negocio y las brechas, si se quiere, que generan estas aplicaciones en relación a quienes realizan distintas actividades o inequidades, si se quiere, que generan estas aplicaciones. Y ya después tiene también que ver con, a un nivel, si se quiere, ya absolutamente regulatorio, cuáles van a ser los bordes o los límites que tienen estas empresas para poder operar. O sea, el ejemplo de URE es evidente. Es una empresa que hoy día funciona de manera ilegal. O sea, el discurso público es decir que es una empresa no regulada. Es una buena frase, digo. Pero en la práctica lo que ocurre es que hoy día esa empresa no tiene ningún tipo de regulación. Ninguna de las grandes plataformas como YouTube, como Facebook, Twitter, incluso, etc., ha dejado que la regulación sea una posibilidad para resolver los nuevos problemas que estamos viendo en torno a la gestión de la visibilidad, en torno a la incivilidad, en torno a la desinformación, en torno a la comercialización de la intimidad, etc., etc. Entonces, hay un montón de desafíos a los cuales vamos a poder, de alguna manera, buscar soluciones cuando ya salgamos de la mirada, si se quiere, 100% optimista en torno a la potencialidad de estas tecnologías. Que las tiene, y muchas. Permiten un montón de diversidad, de ideas, de discursos, de información, etc., etc. Permite que la gente se junte en torno a temas comunes, permite que se hagan visibles distintas temáticas que antes eran invisibles. Estoy pensando desde la relación con el cuerpo, la relación con el trabajo, minorías de cualquier tipo, etc., etc. Pero eso no puede ser a costa de no hacerse cargo de otros desafíos que van surgiendo en el camino. La etapa en la que estamos, distintas instituciones educacionales, colegios, universidades, institutos, etc., están incorporando lentamente esta mirada que implica entregar herramientas para poder gestionar tu visibilidad en un contexto en el cual se valora socialmente esa visibilidad, económicamente genera beneficio para muchos y muchas. Y por otro lado, se convierte en una herramienta que te permite acceder al mercado laboral o que te permite construir algún tipo de red social, con pares, con gente que tiene los mismos intereses que tú, etc., etc. Creo que hay que profundizar en eso porque todo esto cuando partió, partió desde la mirada de no nos quedemos abajo del tren, esto es una fuerza que va a arrasar y que ya no hay vuelta atrás, etc., etc. Y hoy día vemos que mucha gente convive perfectamente con la invisibilidad. Hay mucha gente que quisiera no estar necesariamente tan visible como lo ha estado en otros momentos. Y ahí también, no solo la educación, los medios de comunicación, los reguladores, tienen que poner atención en cómo se plantea esa conversación. Porque si vemos en las noticias todo el día historias de éxito, historias de alguien que la hizo con su visibilidad, es difícil en el fondo poder profundizar un poco más allá cuando se instala este discurso de que todos podemos ser emprendedores de nosotros mismos.